Ella es la guapísima novia de Mediometro, y es que existen diversas personalidades que se han catapultado directo a la fama debido a sus talentos y peculiaridades, difundidas principalmente a través de internet y ahora uno de los personajes que está en boca de todos es José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como Mediometro, un joven de 22 años que causa sensación debido a su destacada capacidad de bailar, específicamente en el mundo del sonidero. El talentoso originario de León Guanajuato ha causado furor debido a que recientemente lo vimos como invitado especial en uno de los programas con mayor demanda a nivel nacional, hablamos del matutino de Televisa hoy, en donde Mediometro reveló que debutará como actor y lo hará a través de La Rosa de Guadalupe. Tras revelar esta noticia a través de una transmisión en Facebook Live, José Eduardo Rodríguez sigue dando de qué hablar y ahora en torno a temas del corazón, esto debido a que en una entrevista con el tag show con Gipsy reveló que se encuentra en una relación sentimental y no se trata de algo pasajero, pues sostiene un vínculo estable con duración de tres años, por lo que ahora sus fans tienen intriga de conocer más detallado en torno a esa historia de amor. Es de destacar que su romance se gestó en una etapa complicada de la vida de José Eduardo Rodríguez, en donde él, antes de la fama, enfrentaba constantes burlas y ataques relacionados con su físico. El joven logró terminar la secundaria a pesar de lo difícil que era enfrentarse al bullying escolar, sin embargo desde chico aprendió a ganarse la vida, por lo que también ayudaba a su padre y tío en cuestiones de herrería. Una de sus fugas y pasatiempos era precisamente el baile, fue ahí donde encontró un espacio a través de los sonideros, sin imaginar el éxito que esto lo traería años después. Y es que fue precisamente así como conoció a su actual novia Lupita, a quien él se refiere como la tóxica, a manera de broma. Aunque lo cierto es que ha asegurado que a pesar de que por su trabajo le toca bailar con diversas mujeres, su pareja tiene confianza en él debido a que llevan un buen vínculo de comunicación y respeto. Y es que sin duda alguna lo vemos muy feliz y contento al lado de su pareja, la cual también se le ve feliz. ¿Pero ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.